Querida comunidad, estamos ya hacia el fin de año, de un año difícil, pero no menos acompañado del Señor. Y llegamos a este tiempo de Navidad, tiempo de este acontecimiento de gracia, en que Dios se encarna para hacerse cercano a cada uno de nosotros. Y en este tiempo y la venida del Señor ha sido precedida de encuentros. Ahora, históricamente el ángel sale o viene al encuentro de María, con esta noticia, la mejor noticia de la historia que podíamos recibir, el anuncio del ángel a María. José también, en este año de San José, recibe este anuncio, esta emoción interior fuerte, o como dice Mateo, en sueños el ángel que le anuncia este encuentro. No temas de llevar a María a tu casa, otro momento de encuentro. Y así se sucederán los encuentros en Belén, donde no hay lugar para reclinar la cabeza del que viene. Pero, sin embargo, se provee este encuentro entre la Sagrada Familia y la visita de los pastores. Esta sencillez del anuncio de los ángeles a los pastores, que encontrarán un niño, dice Lucas, acostado en un pesebre entre pañales. Esta figura figura que algunos recuerdan que los sacerdotes elegían el cordero inmaculado y que los pastores lo criaban en un pesebre y con una tela. Por eso los pastores entienden el mensaje y al encuentro salen del recién nacido. Y será el encuentro de los reyes, magos, venidos de tierras lejanas. Y qué lindo que apostemos al encuentro entre nosotros. El encuentro en la familia, el encuentro en la comunidad, el encuentro socialmente, de esta fraternidad social y amistad social que propone el Papa Francisco. Que estamos a veces lejos de realmente ocuparnos con seriedad. Por eso creo que este fin de año y esta Navidad tiene que ser un momento especial de encuentro. Es momento de gracia, es momento de oración, pero es momento también de cercanía, de fraternidad y sobre todo de entrega. Jesús se entrega para salvarnos. ¿Qué entrega proponemos? ¿A quién saldremos al encuentro en esta Navidad? Muy felices fiestas para ustedes, muy feliz Navidad para todos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.